Hola chicos, estamos volando con Johanna Román que nos visita aquí en el pueblito de Buenavista Johanna vas a volar con la empresa Quindío Aventurero, recuerda que mi nombre es Henry, ¿listo? Listo Entonces eso se va a poner la cámara, bien levantadita, que se vea el chequeadito, muy bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Por este ladito tenemos diez Seguro por acá, acá Listo, Johanna, despídete Chao Listo, Johanna, la saludadita ¿Cómo estás? Bien Mira, vamos a ir a ver Esta ciga llena de suquega es probable que no se vea Es que hay unos balones poquiticos porque no se vea el suelo Qué chifo Bueno, Johanna, tenemos a buena vista, aquí tiene la ruta de un piso que no está todo el para la medida Sí, sí, sí Canta cantidad de ruedales César, que era muy bonito, pero se ve bonita la iglesia, ¿cierto? Era corriente, ¿qué tal? Super, aquí estoy volando Vamos a ver, aquí hay muchas frutas de viajes de acá, son increíbles Y la mayoría de flutuores de la zona son café, plátano, cítrico, es una zona de cafetera bonita, y ahora vamos a tratar de ir a buscar ese penanchillo de nubes voy a explicar por qué, tratamos de llegar a ese tipo de nubes porque es de ahí donde se desprende la corriente mira que hay otra corriente, si sientes el arnés como nos va subiendo que vuelo hace una semana, 18 horas eso es espérate, eso es, cuando tú subes las manos le estamos dando velocidad al corapete entonces la idea es dibujar este pino para poder llegar a donde queremos aterrizar, ¿de acuerdo? muchas veces llegamos bajitos, entonces vamos a pasar y vemos que atrás tenemos ese truco, entonces vamos a atterrizar un poquito arriba a esta derecha, ¿ves? muy bien si percibes las tensiones en los manos, como vamos cruzando el aire hay momentos en que sientes que te jalan y es cuando estamos cruzando las burbujas de aire ascendente no 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 no